La Nación presenta Leonardo da Vinci, una mente brillante. Descubrí a una de las personas más talentosas de la historia. Sus grandes inventos, su vida, obras y secretos en 52 fascículos coleccionables. Lanzamiento, domingo 24 de agosto. Con la primera entrega, fascículos 1 y 2 de regalo. Encontralo todos los martes gratis con tu diario La Nación. En el hogar, Café 5 Hispanos contribuye a dar las energías necesarias para comenzar el día con todas las pilas. También en el bar, Café 5 Hispanos quiero tomar. Porque el auténtico sabor argentino en café es 5 Hispanos. Y no hay más que hablar. Calidad 5 Hispanos. James Mart, Callao 1014 y sucursales. Calpaquian, alfombras desde 1922. YPF. Inventemos el futuro. Les decía en la introducción que este título imperialismo, además pusimos el imperialismo yanqui porque nos centraba norteamericano en la línea. Parece yanqui, parece más, no sé, peyorativo. Pero suscitó unos cuantos mails, algunos que me acusan de ser demasiado blando con los americanos y otros justamente que me dicen que al hablar de imperialismo de alguna manera ya estoy como descalificando a Estados Unidos. Yo les digo que la palabra imperialismo como imperio las estoy usando acá técnicamente. Al decir imperialismo o al decir imperio no estoy diciendo que ni son buenos ni que son malos. Lo estoy tratando de describir. Así que acéptenme esta intención descriptiva en estas clases que estamos dando. Es verdad que tanto el imperio como el imperialismo que definimos otra vez, el imperio como un vasto continente compacto en un solo centro de poder, y el imperialismo como una especie de imperialismo periférico por puertos, mares y demás, es verdad, el espacio en política genera un problema para la libertad. Es decir, cuanto más grandes son los espacios, más difícil es que florezca la frágil flor de la libertad. Pensemos en el imperio romano cuando fue imperio, en Gengis Khan, en la Unión Soviética, en fin, son los grandes imperios. Es difícil que tengan mucha libertad dentro, ¿no? En cambio, la libertad ha florecido en pequeños espacios. La polis griega, la cívita romana antes que fuera el imperio, las ciudades del norte de Italia. Los pequeños espacios han permitido, hablábamos del Uruguay en las últimas clases, los pequeños espacios hacen más fácil que exista la libertad. Porque la patria ahí es como que queda más cerca. Y los norteamericanos, justamente, han inventado una manera o un intento de conciliar grandes espacios, son un gran espacio, indudablemente, y libertad, que ha sido el federalismo. El federalismo, en definitiva, no es otra cosa que un rosario de ciudades. Cada una de ellas, por ser pequeñas, preservan la libertad. Y se conectan unas con otras en federaciones, que preserva la identidad de esas ciudades y trata de salvar, pese al gran espacio resultante, una porción importante de la libertad. Ahora, la índole de Estados Unidos como una potencia a la vez imperial y liberal, parece mentira lo que voy a leer ahora, pero fue predicha. Ustedes saben que en el pensamiento político hay profecías. No son inspiradas por Dios, supongo, pero son profecías. Uno de los que hizo grandes profecías en el siglo XIX respecto del siglo XX fue Alexis de Tocqueville, ese gran pensador francés que escribió La Democracia en América, por ejemplo. Fíjense lo que decía Tocqueville en 1835, cuando escribió La Democracia en América, sobre lo que ocurriría recién el siglo siguiente. Dice por ahí, en La Democracia en América, hoy hay en la tierra dos grandes pueblos que habiendo partido de puntos diferentes, parecen avanzar hacia un mismo fin. Son los rusos y los angloamericanos. Los dos han crecido en la oscuridad y mientras las miradas de los hombres estaban ocupadas en otra parte, le hace Europa, eran todos eurocéntricos, Europa, se colocaron de golpe en la primera fila de las naciones. Y el mundo conoció casi al mismo tiempo su nacimiento y su grandeza. Y después sigue, ¿no? Todos los demás pueblos parece que han alcanzado los límites que trazó la naturaleza. Estos dos pueblos, en cambio, están en crecimiento. Rusia es, de todas las naciones del antiguo mundo, aquella cuya población aumenta más rápidamente. Para alcanzar su fin, el americano descansa en el interés personal y deja obrar sin dirigirlas la fuerza y la razón de los individuos. El ruso, al contrario, concentra, de alguna manera, en un hombre, todo el poder de la sociedad. El uno tiene como principal medio de acción la libertad, el otro la servidumbre. Sin embargo, por algún misterioso designo de la providencia, cada uno de ellos parece llamado a tener un día en sus manos los destinos de la mitad del mundo. Esto es Aquito en 1835. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, el mundo se dividía entre los rusos y los americanos. Y los rusos, que él decía que tenían como norte la servidumbre, no era la Rusia comunista, era la Rusia del zar. Quiere decir que Rusia, pese al cambio de régimen con la revolución rusa de 1917, seguía siendo la misma que concentraba en un hombre, pensemos en Putin. Es una vocación histórica que trasciende los regímenes políticos. Esto lo vio claramente Tocqueville. Y tiene otras, ¿eh? Alguna vez voy a leer otras profecías de Tocqueville. Porque, claro, si uno sigue las tendencias, por ejemplo, acá la demográfica, Rusia va a ser... Claro, lo que pasó con Rusia, después de Tocqueville, es que la revolución y las guerras la privaron de 90 millones de personas. Hoy Rusia son muchos, pero no son... Eran como China, casi. Hasta que tuvieron toda esa serie de guerras internacionales y civiles. Ahora, volviendo al tema del imperio, del imperialismo norteamericano, yo la otra vez les hice un diseño que ahora completaría. ¿Cómo diseñar las fases? Porque Estados Unidos nació como una pequeña fila de 13 colonias en 1776. Era así. Y a lo largo del tiempo se fue expandiendo hacia el oeste y hacia afuera, hasta configurar un imperio, un imperio enorme, ¿no es cierto? Pero esto se hizo a lo largo del tiempo, con una siempre, una constante, que es la expansión. Hay una primera expansión que llaman los autores en general continental, habíamos dicho algo de esto. Es decir, que de esas 13 colonias atlánticas, Nueva York, Virginia, etc., hay toda una fase de expansión hacia el oeste, hasta que terminan finalmente en el Pacífico, en California, por ejemplo. Pero en esa marcha hay una cantidad de instancias intermedias, que desgraciadamente no podemos detallar acá, ¿no? Pero uno puede ver, por ejemplo, un momento importante fue la compra de la Luisiana. Luisiana, Luis, era francesa, era una colonia francesa, y Napoleón, jurgido por necesidades financieras, se la vendió. La vendió en un territorio más grande que la Argentina, digamos, la Luisiana, ¿no? Otras expansiones se lograron a costa de las colonias españolas y francesas, que eran las que más había, inglesas, naturalmente, ellos eran una colonia inglesa, y también a costa de México. Todo lo que es hoy Texas, toda esa parte texica, toda la parte sur de Estados Unidos era mexicana. California también, ¿no? Hubo una guerra a mediados del siglo XIX entre Estados Unidos y México. Un millón de kilómetros cuadrados le quitaron, ¿eh? Otra que las Malvinas. Un millón de kilómetros cuadrados que eran mexicanos pasaron a Estados Unidos, ¿no? Y hubo otras muchas más. Donde no pudieron avanzar fue en Canadá. Fue el único lugar que, de alguna manera, ingleses y franceses, porque Canadá es anglo-francesa, los pudieron parar. Única lugar. Para todos los otros lados, las expansiones siguieron. Y lo más crucial, digamos, fue en 1783, que me han puesto esto. En 1783, ellos tienen en el 76 la independencia, ¿no? Acá se hace un tratado de paz entre los nuevos Estados Unidos e Inglaterra, del cual participan también Francia y España, ¿eh? Por el cual, fíjense qué detalle, les dan a los americanos lo que llamaban entonces la Transpalachia, que es todo lo que estaba más al oeste de los Apalaches, que es como dos tercios del territorio americano. Se lo dieron así. Claro, porque había indios ahí, nadie sabía ni lo que era. Fue como cuando españoles y portugueses firmaron el Tratado de Tordesillas. Que no, al este, la línea es tuya, al este. No sabían ni lo que estaban hablando. Y eso fue decisivo, ¿no? Más o menos en 1850 se completa la expansión continental de los Estados Unidos. Y empiezan otro tipo de expansiones. No tenemos tiempo, pero fíjense que Estados Unidos, en ese impulso expansivo, llegó, por ejemplo, a dominar Puerto Rico. Puerto Rico es hoy un estado asociado, todavía hoy, con los Estados Unidos. Hawái, donde nació Obama. Panamá, el canal de Panamá fue hecho con influencia norteamericana. Cuba, Cuba fue varias veces, todavía queda Guantánamo. Cuba fue varias veces, estuvo varias veces bajo el paraguas norteamericano. Alaska, que está del otro lado, en la otra punta, que está del otro lado de Canadá. Es decir, que son todos como manchones, que ya no hay una continuidad continental. Pero hay sí, como islotes de influencia norteamericana, más allá del territorio estrictamente continental. El otro momento, el otro momento crucial en la expansión norteamericana, es la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre los imperios europeos. Hicieron pomada uno al otro. Ahí murió el Imperio Otomano, turco, el Imperio Austríaco, el Imperio Alemán. Todos esos murieron. Y en la Segunda Guerra Mundial ya hubo la lucha entre Hitler, Mussolini y Japón contra los países aliados a Estados Unidos. Y ahí, cuando termina esa Segunda Guerra, en 1945, nace lo que se llamó el mundo bipolar. El mundo bipolar correspondía a la profecía de Tocqueville, ¿no? Medio mundo dominado por la Unión Soviética y medio mundo dominado por Estados Unidos. Si uno quisiera hacer un poquito un recuento de esto, en verdad lo que pasó, si uno las ve ahora un poco distantes, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron guerras civiles entre los europeos. Se mataron entre los alemanes, los franceses, los ingleses, se destrozaron. Y entonces, cuando terminaron de destrozarse, aparecieron las dos potencias de la que hablaba Tocqueville, de las cuales nadie hablaba ni les importaba. Y de golpe se encontraron con que el mundo de la Guerra Fría era un mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los europeos nunca terminaron de tragar esto, ¿no? Por eso después crean la Unión Europea. La idea de volver al eje de la historia que habían perdido por sus propias guerras civiles, como le pasó a los griegos con la Guerra del Peloponeso. Se pelearon entre ellos y los comieron de los de afuera, como dice el Martín Fierro, ¿no? Este mundo bipolar, digamos, lo que fue la maravilla de la Guerra Fría. Guerra Fría, ¿cómo es esto? Fue una guerra en que no podían hacerla caliente por las bombas nucleares. No es que eran mejores. Y como dijo Kant, Kant pronosticó a fines del siglo XVIII, otra profecía. Vendrá la paz universal, dijo. ¿Por qué? Porque los hombres son tan perversos que van a crear armas de destrucción de tal alcance que no las van a poder usar. Y fue tal cual lo que pasó. La Guerra Fría fue fría porque no podían darse el lujo de aniquilar la humanidad. En 1989 se cae el muro de Berlín, implosiona la Unión Soviética, se cae para adentro y quedan solo los Estados Unidos. Así que de 1989 hasta hoy, 20 años, estamos viviendo un mundo unipolar. Que hay una sola potencia imperial, digamos, ¿no? Acá yo querría citar una frase que a veces cito de un científico político ruso que se llama Arbatov. Un tipo muy genial. Y él cuando terminó la Guerra Fría y perdió la Unión Soviética, ustedes recuerdan Gorbachev, todas esas cosas. Es que un artículo de Foreign Affairs en que decía, dirigido a los americanos, ¿no? Y el que les dice, Arbatov les dice, Nosotros, los rusos, les hemos causado a ustedes un daño mucho más profundo que nuestros silos nucleares. Los hemos dejado sin enemigo. Es decir, se quedaron solos. Y empezaron entonces, como le pasó a Roma, cuando terminó de ganar a Cartago, Roma empezó a pudrirse. Porque el hombre es un ser tan conflictivo que si no se pelea con los de afuera, se pelea entre los de adentro. Y esto fue la profecía de Arbatov, otra profecía, la de Arbatov. Ahora, sin embargo, en 1989, cuando se cae el muro y se cae, la Unión Soviética desaparece. Queda Rusia, que es la principal república de la Unión Soviética. Y hoy vemos con Putin, claramente, un esfuerzo por devolverle a Rusia un papel central en la historia. Lo de Georgia, todo lo que está pasando. Ucrania es el gran premio, ¿no? Bueno, cuando se cae la Unión Soviética, viene un momento de euforia intelectual, ¿no? Algunos intelectuales creen que ya está. Hay un famoso libro maravilloso, por otro lado. Es decir, es el error más ilustrado que he conocido. Un error finísimo, el de Fukuyama, ¿no? Que escribió el fin de la historia. Lo que Fukuyama decía, con el triunfo norteamericano sobre la Unión Soviética, triunfa la democracia y el capitalismo sobre el socialismo. Es decir, se acabaron las guerras ideológicas, es lo que él cree. No hay más historia. Si por historia se entiende los conflictos ideológicos entre grandes bloques. Se terminaron. Esto es lo que dijo Fukuyama. Sin embargo, otro pensador, Huntington, un pensador muy importante, no fue tan optimista. Huntington dice, mire, no se equivoquen. El fin de la Guerra Fría fue el fin de los conflictos dentro de la cultura occidental. Porque, en definitiva, los rusos son cristianos ortodoxos. En Europa están los protestantes y los católicos. Están los judíos. Entre esos ha habido paz. Pero queda otro mundo afuera de ahí. Entonces, escribe otro libro magnífico para leer, que es El choque de las civilizaciones. Donde dice, ojo, esta paz que se ha logrado entre el comunismo, el capitalismo, los rusos, los americanos y los europeos, es una paz intraoccidental. Pero afuera quedan civilizaciones enteras, por ejemplo, China, por ejemplo, el Islam. Estas civilizaciones todavía no han entrado en guerra con Occidente. E inclusive, Huntington dice, ojo que Occidente son cada vez menos, tienen menos hijos, y están perdiendo de alguna manera, digamos, la guerra a largo plazo que pueden llegar a tener. Con Islam ya se produjo el terrorismo, las torres, ya empezó. Con China, todos son flores, Juegos Olímpicos y demás, pero son 1.300 millones de muchachos que van a reclamar su lugar en la historia. La euforia de Fukuyama contra el pesimismo de Huntington, de alguna manera se tradujo en un grupo llamado, que algo dije en la otra clase, los neoconservadores. Los neoconservadores creían que al tener a Estados Unidos, por el fin de la Guerra Fría, el monopolio nuclear y el monopolio militar, que lo tienen, si pelean en serio no hay como ganarles, ya prácticamente venía la etapa del imperio, no del imperialismo norteamericano, de un imperio a la romana. Y Bush fue un discípulo de eso, y la invasión de Irak es eso. Irak pretendió ser para Bush lo que la India había sido para el Reino Unido. Un gran pedazo de territorio que aseguraba el imperio. Hasta ahí llegaron, ¿no? Pero se olvidaron de algo importante, algo que había dicho siemprecito, ¿no? Había dicho Talleyrand, ese gran diplomático francés, ¿no? Que le dijo un día a Napoleón, señor, le dijo, con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse sobre ellas. Y Bush quiso sentarse sobre las bayonetas. A mí me impresionó la incultura de Bush una vez que fui a Marruecos. ¿Cómo pretendió que el Islam lo iba a reducir con las bayonetas? Es decir, hay que ser muy inculto para pensar eso, ¿no? Finalmente digo que hay dos versiones sobre la expansión norteamericana. La versión rosada, la buena, la buenita, es que finalmente la libertad gana siempre. Por ejemplo, en las guerras médicas entre Grecia y Persia, ¿ganó quién? Grecia. En las guerras púnicas entre Roma y Cartago, ¿quién ganó? Roma. Es decir, Occidente gana siempre en todas las grandes batallas y ganó también la Guerra Fría. Pero hay otra explicación no tan rosada. Este libro que les quiero mostrar se llama Carnage and Culture. Es decir, viene a ser carnicería o matanza y cultura, donde su autor, Victor Hanson, un libro maravilloso, narra todas las batallas que ha habido a lo largo de la historia y demuestra que en verdad lo que llamamos la supremacía occidental en la historia no se debe a una especie de cualidad cultural, religiosa, sino que han sido mucho más eficientes en las batallas. Es decir, son asesinos mucho más perfeccionados que los demás. Y por eso, dice Hanson, ganan siempre y del otro lado mueren muchos más. Bueno, hasta acá llegué, nos quedan todavía las preguntas y respuestas. Este domingo, despertate temprano. Exclusivo de C5N en vivo. La Maratón de Nike. Desde las 7, la previa. El precalentamiento. La Gran Maratón. Este domingo, desde las 7. C5N. Así manejan los argentinos. Informe especial. Multas, choques, vuelcos. Los que no respetan la ley. Así manejan los argentinos. Informe especial. Este lunes, por C5N. Registre a sus trabajadores. Protéjalos de los accidentes de trabajo. Evite sanciones y reclamos judiciales. Mejor para el trabajador. Mejor para la empresa. Mejor para el país. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. ¿Qué te dijo la nutricionista? Mantener una alimentación equilibrada. Agua, frutas y verduras, lácteos, fibras. ¿Pero cómo hago? El nuevo Ser Fibra Mix te ayuda. Una exclusiva combinación de centeno salvado de trigo y avena con riquísimas frutillas y yogur 0%. Nuevo Ser Fibra Mix Frutilla. Probalo. Mi secreto para verme más joven es el nuevo Olay Total Effects, que combate no solo arrugas y líneas de expresión, sino siete signos del envejecimiento como ningún otro producto. Tener una piel increíble ya no es imposible. Con el nuevo Olay Total Effects. Olay ama tu piel. Listo para conseguir tres veces más caricias. Prestobarba 3. Tres hojas con una banda lubricante mejorada para la afeitada más suave y con menos irritación de Prestobarba. Este plasma vino con sonido envolvente. Envolvente como yo. Multiplica tu seducción por tres y elegí lo que te falta porque actitud te sobra. Participá por uno de los tres kits seducción. Busca el código en el sticker y envíalo por mensaje de texto o internet. Además hay 10 kits de productos por día. Piel suave, radiante y con un tono más natural. Ahora en tus axilas. Enriquecido con ingredientes para el cuidado facial como omega 6 más un cuarto de crema humectante, el antitranspirante DAV embellece la delicada piel de tus axilas al mismo tiempo que te ofrece 24 horas de protección. Antitranspirante DAV. El primer tratamiento de belleza para tus axilas. ¡Suscríbete! 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 Superestrella del Rugby Mundial, figura de Mundiales de 1995 y 1999. Lomu en C5N, en Leyendas del Rugby, este sábado y domingo desde la 0.30 por C5N. Este lunes, en Mañanas Argentinas, desde las 6.50, Graci habla en el juicio, el indiesito Solari, el sueño de San Lorenzo, las últimas horas del juez Esquiabo, el triple crimen, la mafia sigue impune, polémica con Luis Miguel y Ricky Martin, los padres modernos. Este lunes, en Mañanas Argentinas, desde las 6.50 por C5N. Bueno, estoy a su disposición para que me pregunten lo que tenga que preguntarme. A ver si me anda el relojito, ya está. Usted tiene el micrófono. ¿Cómo le va? Me presento. Mi nombre es Cristian Armenteros y soy estudiante de Psicología. Y quería hacer una pregunta de actualidad en relación a cómo ve usted el futuro de Latinoamérica en relación al proceso electoral norteamericano. Veo que los dos principales candidatos, vaya, los que han quedado, ¿no? Obama y McCain, han fijado oposición con respecto al continente. Y tanto McCain como Obama no han dado opiniones que a mi entender sea muy favorables para nosotros. McCain ha hecho grandes recorridas diciendo, tratado de libre comercio, tratado de libre comercio. Y la misma relación, distante. Y por otro lado, Obama ha fijado una posición más bien pluralista, de diálogo, de acercamiento. Pero detrás de los modales se encuentra una posición de apoyar las fechorías que ha cometido en Colombia, Uribe. De hecho, fíjese que hoy en los grandes diarios salió una nota en la cual el equipo, digamos, de latinoamericano de Obama, señala claramente que va a apoyar futuras incursiones militares de Uribe. Y en función de qué? De defender sus propias fechorías en Medio Oriente. Entonces es un tema complejo. Y quería preguntarle justamente si detrás de tanto circo electoral no se encontrará esta voracidad del imperio que usted señalaba. Fechoría no es una palabra demasiado académica, ¿no? No. Tratemos de ser un poquito más... Carnicería, genocidio. Lo que a mí más me preocupa a mí, en ambos candidatos, es que en definitiva son proteccionistas. Es decir, inclusive aquellos que quieren un tratado libre comercio como Colombia con Estados Unidos, se encuentran con fuertes resistencias y Obama está muy cerca de los sindicatos americanos que critican todavía hoy el NAFTA. Todavía hoy los norteamericanos, los sindicatos, creen que el NAFTA les ha hecho perder puestos de trabajo en favor de los mexicanos que cobran, por supuesto, salarios más bajos. De manera que evidentemente uno no ve ahí, ni el lado ni el otro, una apertura a América Latina, ¿no? Bueno, usted piense que hace no mucho, hace no mucho, hace 40 años, Kennedy lanzaba la Alianza para el Progreso. Uno puede decir, bueno, que se cumplió, no se cumplió, pero por lo menos declarativamente revelaba la intención de integrar un frente político, ideológico, comercial con América Latina. Ya no hay nada de eso. No hay nada de eso. Por lo que yo les decía en la otra clase, una democracia imperial es una contradicción en los términos. Porque al ser imperial busca expandirse, ¿no es cierto? Pero al ser democrática tiene que escuchar la voz de los que están en su propio sistema. Porque nosotros no votamos ahí, ¿eh? Votan norteamericanos. Los norteamericanos no quieren que los muchachos mueran fuera de casa. Lo cual limita toda acción típicamente imperial que implique muertes, digamos, ¿no? Y por otro lado, los muchachos quieren trabajo. Entonces cuando se encuentran con un latinoamericano que le trabaja por menos, resisten. De manera que yo no veo, realmente no veo idealismo, ni siquiera que nos enroscan la víbora, se da cuenta. Es decir que no hay ninguna señal pro-latinoamericana en ninguno de los dos candidatos. Su pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Bueno, mi nombre es Elizabeth Martínez. Soy estudiante de Derecho de la Universidad de Morón. Y haciendo referencia a un dato que nos dio la clase pasada con respecto a que potencias como Inglaterra desarrollan su imperialismo dominando las aguas, por su situación geográfica inclusive, y Estados Unidos más, digamos, dominando el aire, ¿no? Y todo lo que implican las telecomunicaciones. Bueno, y teniendo en cuenta también que toda acción tiene una causa que le da origen, como podría ser, bueno, tener un punto estratégico, hablando geográficamente, como hablaba recién de Panamá, de Puerto Rico, Alaska. Bueno, y en el caso de Inglaterra podría ser el Peñón de Gibraltar en su momento. La pregunta sería, también, más cerquita de casa, un lindo punto estratégico también. Bueno, la pregunta sería, ¿qué le parece a usted, digamos, cómo va a desarrollar, cómo va a expandirse Norteamérica respecto al imperialismo, ¿no? Este, frente o sobre la zona de la triple frontera, y si lo haría, ¿de qué manera? Mire, yo creo que, con respecto al imperialismo, caben dos actitudes ideológicas igualmente exageradas. Primero, no son nuestras tías que nos van a cuidar. El imperialismo no trabaja para las zonas subordinadas, ¿no? Pero, por otro lado, tampoco son el demonio. Es natural, es una expansión natural de un centro de poder. Entonces, frente a esa expansión natural, las naciones que no forman parte de ese círculo imperial, tienen básicamente dos opciones, ¿no? Una opción es resistirlo, que es la posición de Fidel Castro, el Che Guevara, hoy en día de Chávez. Es decir, luchamos heroicamente contra el imperio. Bueno, somos antiimperialistas, es una alternativa. La otra alternativa es aprovecharlo. Por ejemplo, Estados Unidos, es muy interesante la historia de Estados Unidos respecto a Inglaterra. Cuando Inglaterra era el imperio, siglo XIX, ¿no? Estados Unidos no hizo antiimperialismo. Aprovechó el paraguas y creció adentro, que es la otra estrategia. Yo creo que Brasil está haciendo eso, claramente. Brasil lo confronta, pero aprovecha, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido actitudes como, me parece que a veces resistentes, heroicas, y otras ingenuas, porque es creer que nos quieren. ¿Sabes qué? No nos quieren, pero tampoco nos odian. Ellos van a hacer lo que les conviene. Entonces, tendríamos que decidir qué nos conviene. La Argentina con Gran Bretaña fue claramente como Brasil es hoy con Estados Unidos. Lo aprovechó. Vivió abajo del paraguas, creció el comercio, todo brutalmente. Pero el paraguas inglés se acabó con la Segunda Guerra. Y llegaron los americanos. Y ahí cuando llegan los americanos, nosotros no sabemos todavía bien a qué atenernos. Yo creo que tenemos una duda existencial. Si los resistimos, los aprovechamos, o esperamos ingenuamente que nos beneficien por nuestra linda cara. Esto es un poco el dilema casi existencial de la Argentina. Otros países tan claramente definidos. Colombia, evidentemente, se puso bajo el paraguas. Chávez, combate. Creo que México, como Brasil, se ponen bajo el paraguas, porque el NAFTA es eso. Es la manera de entrar. Y los países que han tenido grandes progresos económicos, es porque han aprovechado el mercado norteamericano. El mercado norteamericano es el 40% del mercado mundial. Entonces, hay países que han crecido mucho en dirección de las exportaciones. Pero para ello celebraron tratados militares con Estados Unidos. El paraguas, por ejemplo. Japón. Japón es aliado militar. Aprovechó el mercado americano. Corea, Taiwán. Esos países aprovechan el paraguas y tratan de crecer dentro del paraguas. Lo cual tampoco quiere decir que los amen. Simplemente es un dato. Hay un paraguas, ponete abajo porque si no te va a llover encima. La verdad que yo lo que veo ahí, en nosotros, es un gran dilema. Porque nosotros fuimos, la verdad que fuimos, pro-británicos. Todos. Hasta el 30. El 30 se acaba porque los ingleses declaran la inconvertibilidad de la libra. Nosotros vendíamos a Inglaterra, cobrábamos libras. Con las libras comprábamos dólares y comprábamos al resto del mundo. Ese era el sistema. Cuando nos cerraron la libra, ahí y después, en la Segunda Guerra Mundial, nosotros fuimos neutrales. Ahora, ¿qué quería hacerse neutral? Algunos eran germanófilos, odiaban a Occidente. Pero otros eran pragmáticos porque lo que pasaba con la neutralidad es que no nos bombardeaban los barcos. Los submarinos alemanes que dominaban el Atlántico Norte, dejaban pasar a barcos argentinos cargados de carne, trigo, etc. Entonces, Inglaterra, que todavía manejaba las cosas, estaba encantada con la neutralidad argentina. Porque le aseguraba la provisión de los barcos mercantes. Ahora, en 1941 ocurre Pearl Harbor, que es cuando Japón ataca a Estados Unidos. En un terreno teóricamente norteamericano como era Pearl Harbor, Hawaii, todo eso. Entonces, cuando entra a Estados Unidos en la guerra, nos empieza a presionar a toda Latinoamérica para que entremos. Los brasileños apuestan a Estados Unidos. Mandan tropas, se pliegan. Y la Argentina resiste. Ahí estaba ya el Gou, Perón, que eran más bien germán. El ejército argentino era germanófilo. Porque se formaban en Prusia, muchos de ellos. Era alemán, como la marina de inglesa. Entonces, resistimos y somos de alguna manera castigados. La prueba está que no pudimos ni entrar en Naciones Unidas al principio. Nos dejaron ahí. Porque nos costó mucho asimilar la idea de que el nuevo imperio es americano. Nosotros no terminamos de... Hemos tenido una guerra con la NATO hace poco. No, no terminamos de... Cambiamos los brasileños, mucho más pragmáticos, mucho más portugueses. Dijeron, muchachos, el paraguas... Cambió el paraguas. Pongámonos debajo. Y Brasil empezó a crecer fenomenalmente a partir de ahí. Y nos desplazó como lo que éramos. Porque hasta la Segunda Guerra Mundial, la Argentina era de lejos la principal potencia latinoamericana. Así que fíjese qué importante es cómo se ubica un país en el mundo. Y generalmente tiene que ubicarse más en función de la realidad que en función de las preferencias. Con Inglaterra había preferencias porque la Argentina es europea. Entonces, nosotros con los italianos, con los ingleses, con los alemanes, con los franceses, con los españoles tenemos con naturalidad. Americanos son sentidos como un cuerpo extraño, ¿no? Son raros. Uno no los entiende bien. Son algo ajeno. Y nos ha costado mucho más salir del regazo europeo y pasar a este tipo de estrategia brasileña con Estados Unidos. Por otro lado, Europa misma cambió. La Europa anterior, la Segunda Guerra Mundial, era expansiva. Estaba Inglaterra, las colonias francesas, las colonias alemanas. Cuando después de la Segunda Guerra ven que perdieron el eje de la historia. Que pasó como había predicho Tocqueville a Estados Unidos o a la Unión Soviética y se centran sobre ellos. Se hacen proteccionistas. Crean un espacio, fíjense, la política agrícola. ¿Por qué tienen la política agrícola? Porque durante la Segunda Guerra dependían de nosotros para comer. Y no querían tener esa... Es horrible la dependencia para comer. Nosotros no sabemos lo que es eso. Pero saber que si a uno le cortan una línea, se mueren de hambre. Entonces, hacen agricultura carísima, terriblemente ineficiente, pero se aseguran su autoabastecimiento. Entonces, cambia Europa también. Entonces, nos abandonaron. Yo creo que los argentinos se sintieron durante varias décadas, ya no, ya somos más latinoamericanos hoy. Pero varias décadas como expulsados del paraíso europeo. Y teniendo que convivir con los latinoamericanos a quienes consideramos primos segundos de dudosa legitimidad. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Juan Gabriel Cristante. Estudio la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Grano. Mi pregunta se va a situar en el año 1823 con la famosa frase, América para los americanos. Tengo que decir que la misma surgió para anunciarle a las potencias europeas que no se iba a tolerar su intromisión en lo que eran los países de América Latina. Más precisamente, los que estaban en un proceso de independencia. Ahora, mi pregunta que va a hacer hincapié es, ¿no cree usted que esto fue una pantalla de los norteamericanos, o sea, de Estados Unidos, para ocultar sus intereses económicos y soberanos cuando estaban en un pleno proceso de expansión como país? Bueno, esa es la famosa doctrina Monroes. Monroes fue un presidente americano y cuando Monroes dijo eso, Sáenz Peña acá dijo, América para la humanidad. Fue la otra frase. América para los americanos, las dos frases eran falsas. América para los americanos quería decir América para los norteamericanos. Y América para la humanidad quería decir América para los europeos. América no estaba en condiciones de sentirse el eje de la historia, pero tenía que optar. Entonces, esa elite conservadora nuestra era pro-europea, claramente, ¿no? Los argentinos casi siempre fueron antiamericanos. El peronismo fue antiamericano también, ¿no? Es decir, hay una tradición argentina mucho más ligada a Europa que a Estados Unidos, ¿no? Y Monroes, claramente, no tuve tiempo de explicarlo, pero hay una cantidad de presidentes, Teodoro Roosevelt, por ejemplo. Monroes que ya tenían en claro lo que ellos llamaban el destino manifiesto. Es decir, la idea era una de Jefferson, que en la clase anterior, que América podía hacer o inaugurar algo absolutamente nuevo en la historia, el imperio de la libertad. Ellos siempre han dicho que estamos luchando por la libertad en todas las guerras, siempre, la lucha por la libertad. Vamos a constituir el primer imperio de la libertad. Ahora, ¿qué pasa? Que el imperio de la libertad son dos palabras contradictorias. Porque imperio quiere decir dominación militar de un espacio que ha sido vencido. La palabra provincia quiere decir lo mismo, provincere, que fueron vencidos. Y libertad quiere decir, justamente, que no tengo arriba ningún imperio, ¿no? Ahora, esa dualidad no ha dejado de existir nunca en la propia historia norteamericana. Ha habido tipos muy liberales, como Paul Kennedy, por ejemplo, no John, Paul Kennedy, que más bien critican, este libro que yo les traje la otra vez, critican el imperialismo. Y otros no, que son francamente imperialistas. Y hay pensadores intermedios, que yo creo que es bueno mencionar ahora, como Henry Kissinger, ¿no? Y Zacaría, que también mencionamos en otras clases anteriores, que dicen, no, acá el tema es este. Entonces, no tenemos que ser ni imperio en el sentido clásico de la palabra, ni igual que los otros, porque no somos igual que los otros. Entonces, la idea es que el mundo se constituya en una especie de directorio de naciones, ¿no? El presidente del directorio es norteamericano, pero hay otros miembros del directorio, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, China, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, la India. Entonces, la idea es que haya un directorio y los americanos tomarían la presidencia del directorio, que es como los ingleses manejaron en el siglo XIX. En el siglo XIX los ingleses tenían colonias y todo, pero no invadían a Europa. Con los europeos tenían como un directorio. Entonces estaban los alemanes, estaban los franceses, estaban los austríacos, los rusos. Y entonces, Inglaterra lo que hacía era asegurar el equilibrio. Cuando alguno se pasaba, se ponía con el otro. Y así iba asegurando el equilibrio y mantenía como el liderazgo de ese mundo europeo. Entonces, Kissinger, que es un europeo, es alemán además, Kissinger, piensa que se podría llegar a un orden mundial nuevo, con un nuevo directorio, pero esta vez planetario, ¿no? No solamente europeo, donde estén China, la India, Europa, la Unión Europea, Japón, ¿no? Y Brasil. Siete, ocho naciones en torno de una mesa, presididos por un presidente más que un emperador, diríamos, que serían los Estados Unidos. Es una idea, diría yo, tremendamente atractiva para los brasileños y tremendamente depresiva para los argentinos. Porque uno prefiere en el fondo, digamos, si vamos a ser un país de segundo nivel, es preferible ser segundo nivel respecto al grandote que respecto a un intermedio. Yo prefiero decir, hay un imperio bajo el cual yo estoy, que es Estados Unidos, es decir, hay un subimperio bajo el cual yo estoy, que es Brasil. Eso me parece que para los argentinos es menos digerible todavía, ¿no? Creo que nos queda, ¿no? Sí. Buenas noches, Mariano. Mi nombre es Juan Ignacio Maquieira, curso de Ciencia Política en la Universidad Católica. Mi pregunta tenía que ver con que usted habló en algún momento de la decadencia del imperio, hizo referencia a Roma, y posiblemente hoy asistimos a algunos rasgos en Estados Unidos similares a lo que pasó con Roma. A modo de ejemplo, en Roma aparece cierta decadencia cuando lo que pasa es que, por ejemplo, los bárbaros que los habían posicionado a defender la frontera del imperio comienzan a formar parte del ejército y de la elite que gobernaba de alguna manera el imperio. Hoy en Estados Unidos asistimos a algo similar, tanto por los hispanos que cada vez tienen más fuerza tanto en número como en cultura. Huntington dirá, por ejemplo, que el problema de los hispanos es que no se americanizan como si lo hacía la primera emigración y la segunda de Estados Unidos. Gobernadores que no son tal vez de origen estadounidense, digo, hay una serie de cosas por las cuales algunos rasgos que hicieron que Roma cayera, según por lo menos alguna línea de la historia, aparecen hoy en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es si por dentro de Estados Unidos empiezan a aparecer variables y si usted ve variables que pueden hacer a una posible decadencia del imperio. Bueno, lo que hace muy difícil pronosticar esto o entenderlo es que Estados Unidos es una democracia imperial. Entonces, es un imperio, evidentemente, si quieren imperialista, pero tiene adentro tantas cosas distintas. Por eso dicen los Estados Unidos. No se puede hablar, como hace Chávez, por ejemplo, de Estados Unidos como si fuera un sujeto único. Hay de todo ahí adentro. Hay gente de izquierda, derecha, gente del norte, del sur, hispanos, todavía quedan anglosajones. En fin, es una mezcolanza que hace muy difícil porque al ser democráticos, todos se pueden expresar. Vamos a la convención demócrata de estos días. Hay de todo ahí adentro. Hay negros, blancos, mujeres, hombres, europeos, asiáticos, de todo tipo. Es muy difícil ver esa masa inmensa de 300 millones de personas como rumbea, digamos. En cambio, los anteriores imperios, el inglés, por ejemplo, el imperio inglés era oligárquico, no era democrático. Los ingleses en el siglo XIX no tenían voto universal. Ahora tienen voto universal. Entonces, cuando usted no tiene voto universal, usted puede mandar a los muchachos a morir fuera de casa. De toda la épica inglesa de Kipling y la carga de la brigada ligera, todo eso son eventos aristocráticos. Es decir, son gente formada en el colegio militar para pelear donde sea. Eso ya en Estados Unidos es más complicado porque los que van a pelear son parte del pueblo porque es una democracia. Entonces, es más difícil, ¿no? Yo no podría pronosticarles porque me parece que sería apresurado decir que están en decadencia, francamente, ¿no? Por ejemplo, el dominio militar que tienen es. Nunca ha habido en la historia un dominio militar como este. Lo que pasa es que no pueden usarla. Es como querer matar un mosquito con un cañón. Usted tiene un problema político no sé dónde en Venezuela y usted no va a tirarle la bomba atómica a Venezuela. Entonces, al final, tampoco puede controlar lo que está pasando en Venezuela. Por debajo de la supremacía militar pasan muchas cosas que son políticas o económicas. De modo que es muy difícil pronosticarles el futuro, ¿no? Pero esa pregunta suya y la ambigüedad de mi respuesta demuestran también que todavía no sabemos bien qué hacernos con el hecho norteamericano. Los argentinos no entendemos bien cómo es esto. Tenemos un problema de identidad. No sabemos todavía si somos europeos o somos latinoamericanos. Tenemos un porcentaje de la población muy alta ya que es latinoamericana. Pero tenemos otra proporción muy alta que son nietos, bisnietos de italiano, de español. Estamos como en formación, como identidad nacional, ¿no? Y eso nos hace más difícil todavía. Pensé que la Argentina, por ejemplo, es europea, perdón, es europea, en la zona del río La Plata, en el litoral. En el norte somos incaicos, es lo que no se reconoce. Somos mestizos en el norte y mucho del norte se vinieron a la Gran Buenos Aires, los cabecitas negras que eran. Entonces, tenemos un tema, me parece a mí, muy profundo sobre nuestra propia identidad y nuestra propia ubicación en el mundo actual, ¿no? Quizá también nosotros, como los americanos, estamos en ebullición y todavía hemos terminado de formar una identidad clara, como tienen los japoneses, por ejemplo. Usted va a Japón, cuando yo fui a Japón no hay vuelta, usted no es japonés, sino no tienen vuelta. Son todos japoneses, los japoneses son todos japoneses. Entonces, tiene una identidad histórica, étnica, religiosa, total. Nosotros somos muy plurales, como un poco los propios Estados Unidos, ¿no? Y eso hace muy difícil una respuesta sobre la identidad de un país en formación, como es el nuestro. Estamos ya. Bueno, muy bien, después del corte les quiero anunciar lo que va a ser la próxima clase. Este lunes, en 23 minutos, el director técnico Sergio Batista, con Gerardo Rosín. A las 23, por C5N. ¿Por qué Yogur Ser te ayuda a compensar? Porque es el único 0% Plus, con los más ricos sabores. Ser, el placer del equilibrio. Ser, el placer del equilibrio. Ser, el placer del equilibrio. Soluciones y cambios en medio ambiente. Era un basural. Ahora es una plaza para todos los vecinos de Quilmes. Ahora está todo bien, tenemos un parque. Buenos Aires, la provincia. ¿Sabías que en invierno los cambios de temperatura hacen que tu cuerpo se deshidrate? Por eso elegí Villavicencio, que gracias a sus minerales esenciales, hidrata y nutre cada célula de tu cuerpo para sentirte saludable y vital. Villavicencio, si el agua es mejor, tu invierno es mejor. Acá estamos en González Catán para visitar los proyectos que las madres líderes de Redinfa llevan a cabo junto a Pampers y UNICEF desde hace cuatro años para mejorar la calidad de vida de muchos chicos y de muchas familias. El objetivo es promover el desarrollo infantil acompañando a familias con mujeres embarazadas y niños para mejorar su educación, salud y nutrición. Las voluntarias transmiten a las mamás y a las familias los conocimientos de acciones básicas de cuidado. Cada vez que vos estás comprando un paquete de pañales Pampers, estás colaborando con UNICEF. Unite porque colaborar está en tus manos y en nuestras manos. De las cosas que nos hacen bien, siempre queremos más. Proba las nuevas salsas pomarola de Normas, que agregan lo rico y natural del aceite de oliva. Normas, el sabor que te hace bien. Tu esponja mágica está rota. Lo mágico es esto. El nuevo SIF Active Gel en contacto con el agua forma un potente gel que mantiene cargada tu esponja el doble de tiempo. Ha 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 ¡Ah! Bueno, quería informarles que a partir de pasado mañana, hoy es a la noche, el lunes que viene, el lunes primero de septiembre, empiezo un seminario en la UCA sobre tres grandes pensadores de nuestro tiempo, ¿no? John Rawls, Robert Nozick y Charles Taylor, son para mí los tres pensadores anglosajones los dos primeros, franco-canadiense el tercero, quizá que estén más adelante o más arriba en la filosofía política contemporánea. Así que todos los lunes a las 19 horas, a partir del próximo lunes y durante septiembre y octubre, estaré dictándose seminario en la UCA y que aquellos que quieran informarse o inscribirse pueden llamar al 4338-0892. 4338-0892. Bueno, me queda solamente anunciarles la próxima clase. No sé, me pareció que iba a ser interesante, nosotros vamos girando de pedazos históricos a pensadores, a libros, y me pareció interesante tratar de hacer una o dos clases sobre un pensador que yo he explicado mucho en la facultad, también con el espíritu que quiero tener de ni condenar ni alabar, porque no son ni santos ni demonios. Por eso voy a tratar de dar una o dos clases sobre Carlos Marx. Bueno, será entonces hasta el próximo sábado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Reporte Publicidad. Edición número... ¿Termina? No tengo ni idea, Acosta. Empezamos mal. Pero le calculo que debe ser 41.